Vamos contigo Daniel, perdón. Muy bien, ayer, después de los polémicos fallos del árbitro Zacarelo en el Partido Nacional Deportivo Maldonado, hubo voces que se hicieron escuchar, como ser la de Rublio a través de su estado de WhatsApp y también del delegado Julio Trochansky. El presidente de Peñarol, lo invitamos a participar de esta previa, me dijo que hoy no va a hablar, que va a dejar pasar unos días y después va a ser referencia al caso, pero sí habla el doctor Julio Trochansky, delegado ante la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué te dejaron los fallos de Zacarelo ayer, Julio? Bueno, Daniel, esto es una perla más en un largo collar que fin de semana tras fin de semana se viene sucediendo con errores, con irregularidades, con malas decisiones que afectan, ya sea de manera directa, a través de decisiones que influyen directamente en el resultado deportivo de nuestro club, como también de manera directa, a través de favorecer a otros clubes. Bueno, genera un perjuicio deportivo al club que desde el club no estamos dispuestos a seguir tolerando. Hemos venido insistiendo hoy una otra vez de este tipo de situaciones. Peñarol, tampoco nos llama la atención, Peñarol se ha constituido en una piedra en el zapato de la conducción actual del fútbol uruguayo, una conducción omnipotente que no permite ningún tipo de cuestionamientos. Y bueno, quizás como puede ser en la vida habitual, cuando uno tiene una piedra en el zapato, la persona se la trata de quitar. Bueno, para esas personas igual yo les tengo una mala noticia. Peñarol no solo va a ser una piedra en el zapato, sino que nos vamos a constituir en un pedregal dentro de esos zapatos, de la omnipotencia, en intentar acallar las voces que se plantean de manera disidente. Y sobre todo, también a esa conducción que para acallar esas voces estamos viendo que intentan cualquier tipo de situaciones o perjudicar a quienes se oponen a ese tipo de conducción. Vos hablás de la brecha existente entre, por ejemplo, los clubes históricos y la conducción del Ejecutivo con las sociedades anónimas. Yo digo que acá hay una conducción que ha definido y ha decidido dejar de lado al club más importante de nuestro país, a Peñarol, fuera de lo que son las cuestiones políticas a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que eso ha generado un precedente y un antecedente muy peligroso, que también sabemos que el fútbol no es viable sin la presencia de Peñarol, y por lo tanto Peñarol deberá siempre analizar fin de semana tras fin de semana cuáles son las situaciones que se generan y cuáles son las decisiones que podemos tomar acá. Hoy en día estamos festejando, por ejemplo, un campeonato mundial sub-20 donde el 95% de los jugadores provienen de los cuadros históricos de Peñarol, de Defensor, de Liverpool, de Danubio, todo cuadros que hemos sido dejados de lado de la conducción actual de la OFA. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que nosotros hacemos, hacen a la conducción actual y lamentablemente tenemos que suponer que esos cuestionamientos también después tienen consecuencias en el plano deportivo y en algunos fallos que se suceden semana tras semana. ¿Qué te deja el presente del referato uruguayo? Bueno, nosotros ya lo hemos planteado. Peñarol ha sido el único cuadro que oficialmente ha planteado a través de su presidente, a través de Rublio, la posibilidad de ayudar económicamente a través de dinero ofrecido o que venga directamente de los clubes de fútbol para fortalecer el nivel del referato uruguayo, para mejorar las condiciones, para fortalecer los lugares de entrenamiento, los aspectos técnicos. Sin embargo, llamativamente hemos sido los únicos que lo hemos planteado y no se ha tomado el guante de llevarlo adelante. En ese sentido, igual, nosotros como club hemos venido generando alternativas, sobre todo en una comisión que ha sido designada hace unas semanas atrás y que lidera uno de los consejeros, Guillermo Varela, y en esa misma comisión la integramos personalmente, esa comisión, buscando alternativas. Una de ellas es la de tener una asesoría técnica de nivel internacional. Seguramente se ha designado en la próxima sección del Consejo Directivo. Se viene Horacio Lizondo, el ex árbitro internacional argentino que asesora también a la Federación Paraguaya. Bueno, es uno de los nombres que se viene manejando, pero... Ya no lo va a cumplir. Ahí está. Voy al punto de lo que es. Nosotros como club queremos una persona indiscutida desde el punto de vista de su capacidad técnica, de su trayectoria, como puede ser el profesional que tú manejas, Lizondo, que nos asesore y que nos permita sostener lo que nosotros vemos semana tras semana con una opinión técnica que nos ayude a revertir esta situación que nos perjudica tanto y que, en definitiva, termina generando que, atrás del esfuerzo deportivo, económico que Peñarol pone para poder salir campeón, se generan estas situaciones que muchas veces terminan dificultando que esa congresión se haga en los tiempos que tiene que ser. ¿Rulio logró hablar anoche con Alonso? Bueno, eso deberíamos preguntárselo al presidente. No me cabe duda que el presidente hace todos aquellos intentos y todas aquellas tratativas y todas aquellas gestiones que generen una defensa de nuestro club, como lo ha hecho. A veces ha sido cuestionado, pero ¿qué cuestionamiento puede tener el presidente de un club que ve que semana tras semana hay fallos y hay decisiones que perjudican a su institución? ¿Qué le podemos criticar si no es todo lo contrario? Fortalecer esa posición y estar espalda con espalda con nuestro presidente. Por ejemplo, Férez, después de su arbitraje, fue suspendido. No fue puesto en el freezer como habitualmente se hace, fue suspendido. La suspensión va a legajo. Le puede costar un descenso. Dos partidos. Esa sanción, ¿qué opinión le merece a Peñarol? Es que a veces cuando se nos dice, bueno, ¿qué está haciendo Peñarol o qué hace Peñarol a nivel de la AUF, que estas situaciones se siguen repitiendo? Bueno, son parte de ese accionar. Es decir, si nosotros miramos unos meses atrás o algún año atrás, vemos que las malas decisiones arbitrales o los errores arbitrales no eran sancionados y esos mismos jueces que perjudicaban a un club en un fin de semana, al otro fin de semana estaban arbitrando nuevamente. Bueno, nosotros vemos con buenos ojos porque así es la vida. Cuando uno comete errores debe ser sancionado en el ámbito profesional, en el ámbito de la vida en general. Lo que sí creemos es que este tipo de situaciones deben ser más transparentes, que nosotros como club y el resto de los clubes deberíamos conocer cuál es la calificación que se le da a cada uno de los jueces fin de semana tras fin de semana para poder tener una vara con la cual medir las distintas actuaciones y así saber si efectivamente se está procediendo de manera clara y transparente a sancionar a aquellos que tienen errores y a promover a aquellos que no lo tienen. ¿Sale Arias hoy si no consigue una victoria? Bueno, eso es una decisión que yo soy el delegado y obviamente desde el punto de vista de las decisiones políticas eso le compete al Consejo Directivo, pero hasta hoy el Consejo Directivo ha emitido una opinión o la opinión institucional es que Arias continúa en su cargo y yo apostaría sobre todo mirando para adelante a que él continúe en el sentido de que sigamos teniendo buenos resultados en un club como el nuestro que hoy ya está en la definición de este campeonato uruguayo y que no tengo duda que vamos a salir campeones. Gracias Julio, muy amable. A las órdenes. Nos vamos para la pausa después de haber escuchado a Trochansky.